Y por qué llegó la cumbia Cumbia, cumbia De los petelitos Yeah, yeah Ahí para Cristian Rangel De los petelitos Fa, fa, suavecito Y por qué llegó El plinchador Compiro De Oaxaca Hoy no va Y para que lo bailen Y suavecito Las amigas Lidia Y para que lo bailen Y para que lo bailen